Si es que yo, de pitonizo, yo no valgo, ya lo he dejado yo bien claro Ahora sí, ahora ya podéis volveros todos locos, podéis gritar, podéis saltar, subiros al sofá como Tom Cruise Ahí gritando con la opa Winfrey, estáis rompiendo en las manos, lo que haga falta Ahora sí tenéis motivos, porque ahora sí hay confirmaciones, hay datos, hay información Antes había filtraciones, rumores, información del insider de turno Pero ahora sí, ¿se ha confirmado todo lo que han dicho? Sí, y yo me alegro Antes yo era una persona más cauta, en plan de, oye, que no hay confirmaciones, tranquilos Y yo soy el primero que tiene muchas ganas de que este proyecto salga adelante El primero, bueno, igual el segundo, era el primero con Resident Evil 2 especialmente El 3 también me mola, pero es otro rollo, no es mi favorito precisamente Pero ahora sí, podemos decir cosas, y es en este vídeo donde vamos a confirmar Donde vamos a hablar todo lo que sabemos a fecha de hoy Hoy que ha habido la confirmación en este State of Play Que podéis ver en este mismo canal, por cierto, si lo queréis repetir Pero posteriormente han dado ahora más información, que la tengo aquí apuntadita No soy de apuntar cosas, pero mira, hoy las he apuntado Tenemos cosas como, por ejemplo, muchas, la verdad es que tengo muchas cosas de las que contaros Obviamente, al desvelar este trailer, que ya se veía Pensábamos que iban a hablar del Project Resistance Y luego iban a hablar, o que iban a comentar o iban a confirmar El Resident Evil 3 Nemesis Pues realmente van a ser casi lo mismo Casi, 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 ¿por qué? Bueno, primero, antes de nada, confirmamos que es, obviamente, una precula del Resident Evil 2 Ya lo sabíamos, porque en el Resident Evil 3 original La historia transcurría en un lapso de tiempo que pasaba entre antes y durante el Resident Evil 2 Así que podemos tacharlo un poquito de medio precuela A ratitos A ratitos precuela, a ratitos es historia paralela Vamos a decirlo así Tenemos lo más importante de todo Que es una fecha Hace poco, hace unos cuantos días, se filtró nuevamente Una filtración de que había un medio inglés Había datado el juego para el 31 de marzo Yo dije Ni de coña Que faltan cuatro meses Como van a sacarlo en cuatro meses y tal Se hará para el 2021 Finales del 2020 Pues no No es el 31 de marzo Pero es tres días después El 3 de abril Tenemos ya oficialmente la salida del mercado De Resident Evil 3 Vamos a llamarlo Resident Evil 3 Remake Pero realmente no es Resident Evil 3 Remake Es un reboot Es lo que tú quieras Pero bueno Que no es un remake al uso Aunque bueno Lo llamaremos remake Y yo soy el primero que lo llamará remake Para Xbox One Obviamente Para PC Y para Playstation 4 Nintendo Switch Obviamente Por la potencia de este tipo de juegos Y de los motores que requiere Pues hombre No vamos a entrar en la batería De si lo mueve o no lo mueve Bajándole texturas Bajándole cosas De esas que yo no tengo mucha idea Pero que no No sería una experiencia Agradable O por lo menos No sería una experiencia Equilibrada En cuanto al resto de consolas Eso es obvio Pero bueno Un 3 de abril Que lo tenemos ya encima Estamos hablando Que estamos a día de hoy A día 10 de diciembre O sea Enero, febrero, marzo En tres meses y medio En tres meses y medio Algo más Lo tenemos Aquí O sea Nada No queda nada A mi me viene un poco mal Por fechas Por motivos que ya Que ya sabes Pero El tema de que no lo voy a poder Igual disfrutar de la misma forma Que vosotros O por lo menos no a la vez Debido a que Pues en esa época Voy a ser padre Entonces Va a estar un poco complicado El tema del tiempo Más cosas Y esta es muy importante Esto último era una anotación personal Llevará incluido El Bueno El antes conocido como Project Resistance Hoy en día ya conocido como Resident Evil Resistance Ese juego cooperativo Online En el multijugador En el que vamos a poder manejar Hasta cuatro personajes Pues para Cuatro tíos secuestrados ¿No? Por la ciudad de Por la ciudad de Raccoon City Pues va a ir incluido con el juego Y eso es un puntazo O sea Vamos a poder disfrutar Tanto del Resident Evil 3 Remake Como del Project Resistance De Resident Evil Resistance Sin tener que pagar Nada más O sea Va a venir todo junto Que te cansas de una cosa Pases a la otra Hostia Eso es un puntazo Que podían cobrarlo perfectamente De forma independiente Y han decidido que no Por algún motivo también supongo Aparte de marketing Pero Coño Que eso es una Es una muy buena noticia Otra cosa que tenemos Un poco de miedo Sobre todo al principio De haber visto el trailer Que bueno Seguramente lo tendréis Por aquí arriba puesto El El hecho de que Claro El inicio del trailer Lo veíamos en primera persona Y la gente Ya Ha puesto un poco Voz de barítono Y ha dicho Hostias A ver si el juego Van a hacer como en el 7 Y lo van a hacer en primera persona No Ya te lo digo desde ya No va a ser el juego en primera persona Acto seguido Después de haber soltado el trailer Han enseñado un poquito de gameplay En el que podemos ver claramente Que va a tener una tercera persona Pues como tuvimos en el Resident Evil 2 Cámara al hombro Bueno en el Resident Evil 2 Y previamente en el 4 Y en otros juegos O sea Pero vamos Cámara al hombro Ya que va a usar exactamente El mismo motor Que usamos en el remake del 2 Usaron en el remake del 2 Y el mismo estilo De hecho Reciclan Porque claro Sabemos que en el Resident Evil 3 Hay ciertas partes Que vuelven a pasar por la comisaria Pues reciclan ciertas cosas Y trabajo Un poquito de trabajo Ya lo tienen hecho Pero muy poquito Porque realmente en la comisaria Pasas muy poco tiempo Luego también han anunciado Y esto es muy importante La edición coleccionista Ojito cuidado a esto En la edición coleccionista 180 pavardos La anterior Recordad que Que costaba Dependiendo de lo que salió La que han anunciado por el momento Es única Supo que irán sacando más cosas O más ediciones Dependiendo de la región Es europea Asiática O americana En este caso La que han anunciado 179,99 180 Que incluye El cofre El mismo de la edición coleccionista Del 2 Les habrá en sobra No lo sé La banda sonora En formato digital La figura de Jill De 11 pulgadas Unos casi 30 centímetros Del mismo tamaño Que la de León Que es la del 2 Y esa figura además Es guapa guapa Hay que decirlo A mi es lo que más me llama la atención Un mapa doble Con anotaciones de Jill En la edición coleccionista del 2 Vino el mapa de la comisaría Lo que es el mapa Bueno el mapa Por un lado y por el otro Pues en este caso Sería un mapa De la ciudad de Raccoon City Con ciertas anotaciones Como si hubieran escrito A mano Por Jill El libro de arte Que hay que decir Que en el caso De la anterior vez En el 2 Era un libro de arte Muy bonito Muy bien presentado Obviamente viene el juego Y viene unas skins Que son las skins Que todo el mundo Sabíamos que iban a venir Lo que hay Que son las del juego Original Con los gráficos de ahora El personaje de ahora Pero con el aspecto Que tenían Entonces En principio Lo van a vender En GameStop Esta edición Supongo que se referirá Al territorio americano Pero sabemos que Aquí va a haberlo En FNAC En Game Yo que sé En todas las tiendas digitales O sea que no va a haber Ningún problema En ese sentido Lo que va a haber problema Supongo será La historia de siempre En conseguir Dicha edición coleccionista Porque la peña Pues se matará por ellas Yo reconozco Que no me llama tanto Esta edición coleccionista Precisamente por lo que os he dicho Porque al final El cofre es el mismo El libro de arte Y eso no Obviamente no es lo mismo La figura El único que me ha llamado Así fuertemente Es la figura Pero claro No voy a pagar 180 pavos Por una figura Con el juego No Si la figura Seguramente la conseguiré Suelta De otras formas No voy a pagar Esto A no ser que hagan Como eso Que luego anuncien Una edición coleccionista europea Con más ítems El año pasado Nos vino con la cajita Con las llaves Subía el precio Sí Pero era más jugosa Que la americana Y algo menos jugosa También que la Que la japonesa Que venía con una máquina Escribir Y costaba mil y pico pavos Estamos locos Y que bueno Hay que decir que ya se puede ir reservando Que ya lo tenéis abierto Y bueno Al reservarlo Pues os van a dar Esas skins Os van a dar Esas pijotadas Que tanto gustan a la gente A mi no me llaman tanto Me parece una curiosidad Pero no me llaman tanto Yo creo que me voy a Abstener Si se queda la edición coleccionista De esta forma Creo que me voy a abstener Y me voy a pillar solamente el juego Y la figura suelta Por algún lado Por algún medio En mercado de segunda mano Aunque no sale salida Pues bueno Para aquí acompañar al colega Porque además es una figura Muy bonita El aspecto que le han dado a Jill Más realista Vamos a decirlo realista Más cabal Porque claro A una apocalipsis Policía Entrenada Que eres tú Pues hombre Con una minifalda Y un top Pues hombre Practico no es compañero Pero quedaba bien En aquellos años Igual que Claire Ir con unos pantaloncitos cortos Y una chaguitica rosa Pues bueno Es muy comiquero eso Pero aquí en la saga Le dan un toque Es un poquito más realista Y en este caso Yo creo que es muy acerta Muy Lara Croft Como hemos dicho varios Ya por Twitter El aspecto que tiene Lara Croft Con la melina cortada Pero el aspecto que tiene Es muy similar Recuerda mucho Pero bueno Es que es una ropa muy De andar por casa Muy estándar Pero bueno A mi me ha flipado mucho Lo que hemos visto Si ves un poquito El aspecto del gameplay Si que han reciclado cosas Como alguna skin Me ha parecido Identificar Alguna skin De algún zombie calvo Que ya teníamos repetido El Resident Evil 2 No lo veo mal Ojo No lo veo absolutamente mal Lo veo hasta lógico Que luego Eso no quiere decir Que luego en el juego No hayan Añadido más Más skins Obviamente Tampoco es que tuviera Resident Evil 2 Remake Muchos aspectos distintos En los zombies Pues igual es algo Que han aprendido Han tomado nota Han puesto para estas presentaciones O para sus pruebas Skins ya usadas Igual luego en el juego Tienen otras No se puede confirmar Absolutamente nada más De lo que es lo que he comentado Tenemos un montonazo De información Ya Y la que nos queda Porque claro Ahora empezará ya El derroche O sea Os voy a lanzar aquí Datos 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 Gameplay 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 Y Neo va a estar otra vez Cardíaco perdido No tanto como con el Resident Evil 2 No tanto Pero voy a estar Cardíaco perdido Con ganas de saber más Bueno si te ha gustado el vídeo Ya sabes dale a like Suscríbete Sígueme en Twitter Comenta Comparte este vídeo Que eso siempre se agradece Es importantísimo Para crecer A poquitos En internet Echarle un ojo también A mi canal de Twitch Que estamos últimamente Día sí día también Jugando Pues precisamente Juego de Resident Evil ahora Y mañana jugaremos A otras cosas Esto va como va Echarle un ojo también A mi perfil En Instagram Que bueno Ahí os voy contando yo Mis cosas Y siempre son interesantes Por lo menos para mí Si no te ha gustado el vídeo Siempre espero que te encuentres Con dos cosas Con dos factores En la calle Un líquer Con las uñas Por afilar Y un afilador De los de la trompetilla Prrreee 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 ¡Gracias!